Mi nombre es Balmer Antonio Sajona Castillo, cédula de ciudadanía 8.681.807 de la ciudad de Barranquilla. Soy el representante legal de la Fundación FESDIMAD, que es una entidad cultural dedicada a la preservación, la formación de la música vallenata en el distrito de Barranquilla, con NID 802.020.576-5. Tenemos ya 20 años de estar trabajando por la cultura, por el arte, por la música, con la niñez, con la juventud. Tenemos una escuela de formación Talentos del Futuro, donde hemos formado más de 2.000 jóvenes de diferentes partes de la costa, de la ciudad de Barranquilla, hasta del exterior. Vienen a aprender a tocar acordeón aquí en nuestra ciudad. Tenemos reyes infantiles, reyes juveniles. Realizamos el Festival Distrital de Acordeón. Donde fomentamos el arte, la interpretación de este instrumento entre la juventud y la niñez. Tenemos una metodología de estudio basada en el estudio de las escalas diatónicas, donde los niños en poco tiempo aprenden a tocar el son vallenato, el paseo, el merengue y la puya. Tenemos instructores capacitados que trabajan con la niñez, con la juventud, aquí en la ciudad de Barranquilla, con las niñas, porque tenemos muchas niñas que también han aprendido a tocar acordeón. Tienen niños del campo, de las diferentes veredas de aquí, alrededor del departamento del Atlántico. Niños también discapacitados, que también hacen parte de esta formación en la música de acordeón vallenato. Así que es muy importante el apoyo brindado por la ciudadanía, por los padres de familia, a este proyecto que ya ha ganado premios aquí en la ciudad de Barranquilla, a través del Consejo Distrital, a través de la Asamblea del Departamento, un programa de becas talentos para niños de escasos recursos económicos que hemos llevado a cabo, y que hemos becado un promedio de 200 jóvenes de escasos recursos económicos de los diferentes barrios populares de Barranquilla que quieren aprender a tocar acordeón. Aquí en nuestra academia, ellos encuentran ese espacio para que aprendan a tocar ese instrumento. Lo presentamos en diferentes eventos a nivel nacional, en los festivales, lo mismo que aquí mismo en la ciudad de Barranquilla, hemos participado de la fiesta de la música con la Alianza Colombo Francesa, donde mostramos el proyecto a la ciudad, también con la Cooperativa de Artesanos del Atlántico, en sus ferias artesanales, también mostramos ese proyecto, lo mismo que en diferentes teatros de la ciudad de Barranquilla, también presentamos a esos niños, a esos jóvenes que se vienen formando, en la academia, en nuestra escuela, trimestralmente hacemos un evento aquí en la sede principal, que está ubicada en la carrera 44, número 76-48, del barrio Porvenir de la ciudad de Barranquilla, donde convocamos a los padres de familia, donde traemos a los niños que están estudiando en ese proceso, y cada tres meses lo presentamos para que pierdan el miedo escénico y puedan presentar las canciones que ellos están aprendiendo en la academia. Empezamos con el son vallenato, las escalas de son, donde están las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la si, la octava de do, es una metodología basada en un sistema numeral que tenemos y que nos ha dado resultados importantes en estos 20 años que tenemos que estar trabajando. Así que los niños son graduados acá en nuestra academia, les entregamos estas exaltaciones importantes, se las entregamos a ellos cuando participan de los diferentes festivales, como decía el Festival Distrital de Acordeón que se acaba de realizar en Barranquilla, en homenaje a uno de los grandes compositores del folclor vallenato, Aurelio Yello Núñez, y ahí entregamos certificaciones a los niños y a los jóvenes para motivarlos, los motivamos para que ellos encuentren en la escuela, en la Escuela Talentos del Futuro, en la Fundación Ferdimar, un apoyo de lo que ellos quieren ser cuando sean grandes. O sea, son niños que desean aprender a tocar acordeón y nosotros les damos todo ese apoyo importante para que se conviertan en unos reyes infantiles de festivales, en unos reyes vallenatos, y así ser el orgullo de la familia que es lo más importante. Así que contento, feliz de mostrar lo que estamos haciendo en Barranquilla, formando niños jóvenes para un nuevo país, para que esos niños sean diferentes en sus hogares. Este proceso de formación que ya lleva 20 años de estar aquí en la ciudad de Barranquilla, los niños constantemente están llamando a las oficinas para buscar un apoyo, una beca, buscar que le apoyemos, y tengo más de 300 jóvenes inscritos en la base de datos de la Fundación Ferdimar para que entidades culturales, empresas privadas, nos apoyen para el programa de becas talento. Es la idea de que el Ministerio de Cultura nos apoye con este proyecto para que estos niños puedan llegar a nuestra academia, puedan aprender a tocar este instrumento. Nosotros aquí le brindamos el instrumento, tenemos 10 acordeones, anteriormente teníamos 25 acordeones, pero desafortunadamente en pandemia nos robaron 10 acordeones, quedamos únicamente con 10, 12 acordeones únicamente, pero gracias a Dios hay unos niños que tienen acordeón y traen su propio instrumento, pero al que no tienen nosotros aquí le ayudamos. Si el Ministerio de Cultura nos apoya este proyecto de formación, de ese dinero, de ese recurso que ustedes nos pueden brindar a nosotros, cogeremos también para comprar unos instrumentos para que haya más niños que aprendan a tocar este acordeón, porque este instrumento es bastante costoso, pero lo importante es que tenemos las ganas de seguir apoyando a estos niños, niñas y jóvenes que quieren aprender a tocar este instrumento. Bueno, lo importante es la experiencia que hemos obtenido durante estos 20 años en la formación, pero como persona tengo más de 40 años de estar trabajando por el arte de la música de acordeón vallenata aquí en nuestro país. Estoy reconocido en esta área y por eso tomé la determinación de crear una escuela de formación musical, de realizar un festival distrital de acordeón en la ciudad de Barranquilla, y sabemos que con la experiencia que tenemos vamos a hacer un aporte valioso a la niñez, a la juventud, a todos ellos que de una u otra forma quieren ser artistas, quieren tocar este instrumento como es el acordeón vallenata. Tenemos toda una metodología de estudio, tenemos tableros didácticos, donde está un sistema numeral, donde están las notas musicales, es una enseñanza avanzada, basada en las escadas teatónicas, y que yo sé que el niño en poco tiempo aprende a tocar este instrumento. Es lo importante, la experiencia que hemos obtenido, la experiencia que tenemos, para llegar a la niñez, llegar a la juventud, llegar a esas familias, y poder formar a grandes artistas en la música vallenata.